Dos muestras, una por la boca y la nariz, bastan para detectar el coronavirus. En entrevista para Telediario, el coordinador de infectología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, José Arturo Martínez, explicó que realizan un exudado faringeo. La persona debe de abrir la boca y una vez que abre la boca la persona, abra la boca, doctora. El exudado faringeo, este mismo hisopo, se mete hasta la faringe. Y un exudado naso faringeo. Entonces, tenemos que hacer que se incline la cabeza del paciente, le pedimos que inspire, inspire, doctora, sáquelo. Y una vez decimos, sostenga el aire y se tiene que meter el hisopo por la nariz y tenemos que darle una vuelta y aquí da vuelta en la naso faringe. Damos una vuelta en el hisopo y estamos raspando las células de la naso faringe. Las muestras se depositan en un llamado medio de transporte viral y se envía a un laboratorio para su estudio. El análisis y los resultados tardan entre cuatro o cinco horas, dependiendo de la urgencia. Es algo para 15 virus respiratorios que tenemos aquí. Entonces, esta misma prueba que te estoy platicando aquí, aparte de hacer coronavirus, detectamos cuatro subtipos de influenza y otros 15 virus respiratorios a la par. Durante la prueba, los médicos deben utilizar bata desechable, gafas con protector lateral, doble guante y cubrebocas de pato. De acuerdo con el doctor José Arturo Martínez, quienes son candidatos a realizarse la prueba de coronavirus son aquellas que vengan de países con alta transmisión. Y quienes hayan tenido contacto con un caso positivo. Telediario Michel Mejía, Ciudad de México.